Muy buenas tardes a todos y gracias por iniciar nosotros el día de hoy. Mi nombre es Lendy Ruano y yo estoy con la organización Easter Seals de Southern California y la iniciativa Disability Drive. El seminario de web el día de hoy tiene como tema el papel cambiante de la fuerza laboral que apoya a las personas con discapacidades y será disponibilizada para el día de hoy. Gracias. Los dos intérpretes de lenguaje de señas son Betty y Destiny. Ambas han tenido su video destacado para que puedan verse durante la presentación. Dependiendo su dispositivo, esto tal vez quiero decir que a veces usted no podrá ver al presentador. Nos disculpamos de antemano por esta inconveniencia, pero queremos asegurarnos que esta junta y esta grabación sea accesible a todos. Esta presentación tendrá también subtítulos, lo cual uno puede acceder por usar el botón en la parte inferior de vuestra pantalla. Próxima página, por favor. Algunos asuntos o recordatorios antes de empezar, esta junta está siendo grabada para que podamos hacer referencia allí al día de hoy. Usted puede escuchar y vernos a nosotros, pero nosotros no a usted. A todos automáticamente se les ha silenciado su micrófono y se les ha apagado su cámara. El chat no está disponible para asistentes. Sin embargo, los presentadores compartirán información por medio de la vía chat durante el seminario web. Si le gustaría hacer una pregunta o dar un comentario, por favor, usar la función QIA en la parte inferior de vuestra pantalla. También le pedimos que mencione a quién se ve dirigida su pregunta, pues tenemos personal listos para responder. Algunas de las preguntas serán respondidas al vivo y algunos serán reservados para una sesión de preguntas y recuestas y algunos serán respondidos por correo electrónico. Para aquellos que están en teléfono o otro dispositivo, tal vez no tenga acceso a todas las funciones, pero les proveeremos otras opciones para poder hacer preguntas durante el seminario web del día de hoy. Por fin, al último, después del seminario web, le pediremos que participe en una encuesta después del evento. Ya que se termina el seminario web, abrirá otra pantallita con una encuesta y les pedimos, por favor, sea honesta con sus respuestas para que nosotros podamos realmente mejorar. Ahora es mi gran placer introducirles a Barry Giardini. Barry. Muchísimas gracias, Lenny, y buenas tardes a todos. Me complace tanto verlos a todos aquí por tener esta sesión más reciente de nuestra iniciativa, Disability Thrive, de nuestra serie de seminarios web. El papel de hoy, o el tema de hoy, es el papel cambiante de la fuerza laboral que apoya a las personas con discapacidades. Como ya sabemos, durante la pandemia ha habido bastante innovación y cambio en la manera como se han entregado servicios. Y lo principal de estos cambios realmente han sido los profesionales de servicio directo, los cuales se adaptan para poder suplir las necesidades de las personas que lo necesitan. Y realmente es un honor enorme tener con nosotros el día de hoy ambos presentadores y panelistas para poder compartir un poco de los desafíos, oportunidades y diferentes cosas que han visto durante ese tiempo. El seminario web hoy habla con respecto al cambio de proveer cuidados a apoyar individuos en la comunidad que lo necesitan. Y vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro soporte de CP por medio de entrenamiento y también crear una cultura que realmente pueda ayudar al departamento de personal de cualquier organización para que hagan cambios o realmente puedan suplir las necesidades de las personas a lo largo. Voy a introducirles a nuestro presentador el día de hoy. John Rafael es el director de servicios educacionales para la Alianza Nacional de Profesionales de Soporte Directo. Y él va a empezar con una presentación excelente el día de hoy antes de tener una sesión de conversación entre panelistas. Así que ahora le damos atención a John. Muchas gracias, Barry. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Lendy. También a nuestros intérpretes increíbles. Voy a tratar de hablar despacio, lento, porque soy de Nueva York. Y nosotros de Nueva York hablamos bastante rápido. Así que les voy a tener misericordia el día de hoy. Pero he estado emocionadísimo este último par de días en preparar este seminario web por causa de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Tenemos varias personas excelentes que creo que realmente van a ayudarnos a ver la importancia, la importancia de ver nuestro grupo laboral de soporte de profesionales en una luz diferente. COVID-19 realmente nos ayudó mucho a ver cuánto estima tenemos por aquellos que trabajan en esa capacidad. Pero hay mucho más de lo que hablar todavía. Y es por ello que vamos a mencionar el día de hoy. Hablar por qué fue que COVID como que levantó el velo, ¿verdad? Un telón. Y le mostró al mundo de cuánto estima son esos profesionales de apoyo directo. Y lo que se me hizo bastante interesante. Yo sé que California tuvo desafío con esto, al igual que muchos estados. Esos profesionales de apoyo directo. ¿Será que eran esenciales, trabajadores esenciales? Sí o no? Vamos, vamos. Claro, claro que sí. Siempre lo hemos sabido. Ese siempre ha sido el caso. Así que vamos a tal vez los próximos 20, 25 minutos. Voy a mostrarles aquí y voy a compartir con ustedes un poco de información. Bien importante de cómo podemos poner en vigor nuestras acciones y nuestro intento, ¿verdad? Ciertamente, California. Pero mi deber es elevar esa manera de cómo se encaran los profesionales de soporte directo. Y de nuevo, yo soy el director de servicios educacionales. De hecho, yo empecé trabajando en el campo en 1986 cuando tenía 20 años. Y esto es lo que voy a decir porque no quiero hablar más de mi edad. Ay, Dios mío. 20, 20 años tenía yo en el 86. Saqué la cuenta. Pero bueno, me siento excelente. Una honra enorme estar aquí con ustedes. Así que vamos a empezar. Próxima página, por favor. Así que nuestra alianza nacional de proveedores de soporte directo nos complace tanto trabajar con todos ustedes. Y realmente tenemos un objetivo. Y eso es elevar, elevar la profesión de soporte directo a donde debería ser. Donde siempre debería haber estado. Que es justo, justo acima, acima de este, de este nivel. Y lo que me refiero con ello es que muchas veces estos trabajadores o profesionales de soporte directo realmente no recibían respeto como otros profesionales. Tenemos, por ejemplo, médicos, terapistas, trabajadores de casos, muchos otros. Frecuentemente no se les da a ellos ese estatus enorme. Y a veces hasta se les muestra una falta de respeto. Y eso no debería ser el caso. Nuestra organización, por medio de varias cosas que hacemos. Elevamos, elevamos a ese profesional. Y lo hacemos por medio de entrenamiento. Materiales, lo cual ofrecemos para nuestra comunidad en discapacidad. Hacemos trabajo en política. De hecho, estamos haciendo bastante de ello. Vamos a hablar de ello en breve un poco. De hecho, estamos haciendo trabajo ahorita en Washington DC, que hace 10 años no podíamos hacer esos cambios en política con aquellas personas que hacen o crean leyes y también fondos y regulamentos para nuestro campo en la cual trabajamos. Vamos a hablar de ello. Y también hacemos trabajo de certificación. Tenemos un programa de certificación nacional y voy a mencionarlo brevemente. De nuevo, esa es una de las piedras angulares de retención y reclutamiento de profesionales de soporte directo. De hecho, puedo pasar una hora y media entera hablando simplemente de ese proceso de certificación para proveedores de soporte directo, pero no lo vamos a hacer. Próxima página, por favor. Y una vez más, por favor. Eso ahora sí. Lindísimo, ¿verdad? Eso se llama un diagrama VEN. Para aquellos que pueden verlo, pueden verlo. Para aquellos que no lo pueden ver por X razón, son tres círculos que interceden. Y esos tres círculos es lo que hace, o bueno, ese punto principal o el esfuerzo principal de la Alianza Nacional de Proveedores de Soporte Directo. Porque justo en medio de ese diagrama tenemos dos palabras, calidad y soporte. Y van a ver en un par de minutos estos profesionales de soporte directo y las personas a quienes sirven y apoyan. Vamos a... Justo al final de este seminario web. Y básicamente lo que vamos a hacer es probar la definición de lo que aparece ahí. De hecho, lo que usted ve aquí en la parte izquierda de su pantalla. Y esa definición, si se recibe el correo electrónico de cualquier uno de nosotros en esa organización, ese es nuestro modelo, lo que nosotros seguimos. De hecho, es una cotización de John F. Kennedy Jr. y es el fundador de nuestra organización y ellos han contribuido tanto, tanto al soporte directo. Y han contribuido tanto para poder mejorar la vida de personas con discapacidades intelectuales o de desarrollo. Y eso, justo en el mundo entero, desde la administración de Kennedy, eso John Kennedy Jr., él siempre, siempre se enfocaba en el grupo laboral y de los proveedores de soporte directo. Y esa es una cotización de su punto de vista de cualidad o calidad. Se define en el punto de interacción entre el personal miembro y la persona con una discapacidad del desarrollo. Y eso vamos a ver el día de hoy, esa interacción. Y vamos a ver, vamos a verlo al vivo aquí en un par de minutos. Así que estoy emocionadísimo. Vamos a ver la próxima página, por favor. Ya hablamos de esto un poquito. Que cuando empezó esta pandemia terrible el año pasado. Y Dios mío, no sé para ustedes, pero para mí ya siente como ha pasado una década, décadas. Pero no, no es el caso que han sido 18 meses, algo así. Pero cuando primero aconteció, cuando nos dimos cuenta de que en particular personas con discapacidades de desarrollo intelectuales o ciertas discapacidades físicos estaban a un riesgo aún mayor de consecuencias bien enormes si contrataban el COVID. Lo que pasó es que nosotros vimos inmediatamente cuán esencial eran los proveedores de soporte directo. Y no era el caso que no lo sabíamos ya. Creo que la mayoría de nosotros aquí presentes de seguro, especialmente los que están aquí de panelistas, siempre los subimos. Nosotros siempre subimos que aquellos proveedores de soporte directo eran vitales, esenciales. Pero vean, y esa es una contestación de nuestro director ejecutivo, Justin McNair. Dice que el COVID-19 ha levantado el velo en un fallo sistemático que ha durado décadas para apoyar el recurso más importante en los servicios o el sector de servicios de discapacidad. Lo cual es la fuerza laboral de su soporte directo, que ha sido negligenciado por demasiado tiempo. Y de hecho, yo estoy de acuerdo porque yo estuve en ese papel. Y de hecho, lo veo aún el día de hoy. Y esa negligencia tiene que parar. Y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo podemos mejorar ese asunto. Y COVID-19 creo yo nos dejó un regalo, pero bien feo. Un regalo feito, digamos. Próxima página. Y hay mucha, mucha confusión en el papel que sirven los proveedores de soporte directo. Y tal vez algunos de ustedes ni tengan ese título, ¿verdad? De profesional de soporte directo. Pero tenemos que identificarlo. Y tenemos como una crisis de identificación o identidad. Muchos de ustedes sí se llaman o sí tienen ese título. Profesional de soporte directo. Excelente. Pero la sociedad en general no sabe qué hace usted. Piensan que usted es como un asistente de enfermería. O tal vez una ayuda de vida hogareña. Pero no es el caso. De hecho, usted o profesionales de soporte directo. Especialmente los que trabajan con discapacidades intelectuales. A las habilidades, la competencia, la ética. Es increíblemente complejo. Y pudiéramos hasta discutir. No que enfermeros no pueden hacerlo. Y tienen, de hecho, trabajos, empleos bien complejos. Pero nosotros diríamos que profesionales de soporte directo especialmente necesitan tener esas habilidades. De hecho, su set de habilidades son, diría yo, exceden aún la calidad de trabajadores sociales. De hecho, yo tengo profesión de trabajadores sociales. Yo diría que al reflexionar en mis días trabajando en ese campo. Y ciertamente sabiendo qué hacen aquellos profesionales de soporte directo. Y especialmente en el 2021. Ustedes tienen, tienen ese nivel altísimo de habilidades como un profesional. Entonces, esta confusión que existe. Y que ha existido. Y luego este regalo feo que nos trajo COVID. Ahora, uno se pregunta. Oye, ¿será que uno es esencial? Sí. La respuesta es sí. Porque sin usted. Sin profesionales de soporte directo. Nosotros hubiéramos perdido mucha, mucha más gente al COVID-19. ¿Será que tengo hechos y ciencia para respaldar esa declaración? No, pero sí tengo estadística y también encuestas. Con respecto al papel que toman estos soportes o estos profesionales. Y sin ese apoyo, sin ese trabajo. Promoviendo la salud emocional, física y hasta bienestar psicológica durante ese tiempo. Muchísimas otras personas con discapacidades tal vez hubiesen cedido al COVID-19. ¿Será que uno es trabajador de salud? Bueno, durante ese periodo, claro que sí. Tuvimos que entender cómo lidar con protección. Disculpe, equipo de protección personal. Cómo tomar la temperatura de una persona. Y esos proveedores de soporte directo realmente tuvieron que aprender y hacer todo aquello. Y tuvieron que tomar el papel de un trabajador de salud. Porque frecuentemente esa era la única persona que tal vez le permitía que estuviese presente con esa persona que estaba recibiendo apoyo. Será vida independiente, programa de día diurno o equis. ¿Qué tal pago por riesgo? ¿Lo recibieron? Bueno, fue un desafío de 8 a 1. Seguimos con ese desafío. Y eso porque tal vez a los ojos al parecer del departamento del estado tal vez uno no calificaba. ¿Qué tal la anonimidad? Bueno, profesionales de soporte directo son personas anónimas porque muchos no entienden qué es el trabajo que ellos hacen. Y ahora quiero, voy a, voy a entrar en un poco de controversia aquí. De hecho, hubo algo que estaba así siendo compartido durante el COVID y de vez en cuando sí lo escuchamos. ¿Será que los, será que esos profesionales de soporte directo, será que son héroes, santos, ángeles? Bueno, diría yo que sí. Fueron héroes durante ese tiempo del COVID. Pero veamos la próxima página. Es usted lo que viene al lado. Dice que un, dice que un profesional de soporte directo porque un trabajador de milagros perrón no es un título oficial. ¿Y sabe qué, Max? No se puede considerar un título oficial de trabajo profesional de soporte directo. De hecho, en los ojos o a los ojos del Departamento de Labor de los Estados Unidos, del Estado, eso no existe. Entonces, sí, nosotros estamos al tanto del trabajo excelentísimo que han hecho los DSPs y que continuarán a hacer. Pero esta otra cotización viene de alguien que recibe soporte de un profesional. Y Mike Urban, así se llama él. Y de hecho, él dijo eso el año pasado. Y fue algo de tremendo impacto para nosotros. Se lo voy a leer. Dice, y escuchen esto. Héroes santos y ángeles. Dice, se supone. Y para aquellos que no están al tanto, canonización básicamente quiere decir que un ser humano llegue a ser un santo. Y eso en particular en la religión católica. Pero dice, se supone que la canonización de los trabajadores de cuidados directos es un gran eloquio. Pero en realidad es un reflejo de cuán profundamente se malinterpreta y se devalúa su trabajo. Ahora, téngame paciencia. Es una profunda falta de respeto que se disfraza hábilmente como un respeto igualmente profundo. Y comienza con la noción, digamos, de que ayudar a las personas discapacitadas a ejecutar nuestras funciones corporales, domésticas y comunitarias diarias es uno de los trabajos más sucios. Es como ministrar a los intocables, literalmente. Qué palabras poderosas. De hecho, creo yo una cotización más poderosa del año 2020, porque es exactamente lo que queremos abordar el resto de este escenario. Aquí los profesionales de soporte directo no son héroes santos y ángeles. Son profesionales y se les tiene que tratar como tal. Ya sé que podamos hacerlo. Tenemos que hacerlo, no solamente nuestra organización. Que de hecho, tal vez estamos haciendo y continuaremos a hacer, pero tenemos que verlo de punto de vista enorme o macro a nivel político. Aquellos profesionales de soporte directo, su tiempo ha llegado. Tienen que darles respeto profesional, renumeración y autoridad. Y nosotros sentimos que ese tiempo está por llegar. Próxima página, por favor. Algo, y esto es vital. Creo que tal vez nuestros panelistas pueden acordar con esto. Durante ese tiempo, el estrés, las horas, la vulnerabilidad, el miedo, la ansiedad, lo cual ha caído sobre los hombros, los corazones, la mente de esos profesionales de soporte directo. Y claro, también la gente a quienes apoyan o sirven. Tal vez ha sido uno de los traumas más significantes que hemos visto. Esto ha sido un tiempo tremendamente difícil para poder proveer este soporte directo. Y de nuevo, en breve voy a mencionar, verdad, los elogios que se les dan a los héroes. Y sí, ¿será que merecen eso? Sí. Pero nuestro punto de vista, la ansiedad nacional, no es simplemente creer que están haciendo trabajo excelente, pero hay como una falta de conexión. Hay como una desligación, no se les está pagando como tal y no es su culpa como proveedor. Eso queda bajo la autoridad del Estado. Tal vez autoridad para ellos. ¿Cómo es que se le va a certificar a ellos o cómo se les va a dar la autoridad de un trabajador certificado si uno no tiene la autoridad de dárselos? Pero nosotros tenemos que apoyar, apoyar emocionalmente a aquellos proveedores de soporte directo. Y ese trauma va a quedar, está aquí para quedarse y necesitamos, necesitamos asegurarnos que nuestros profesionales de soporte directo que tengan nuestro respaldo. Próxima página, por favor. Y aquí hay un par de cosas que vamos a hacer. Eso le llamamos un lado positivo de ese, de ese regalo feo, ¿verdad? Que viene con la pandemia o cualquier otro tipo de crisis, pero es un particular. Esto nos ha dado a nosotros en la Alianza Nacional de Profesionales de Soporte Directo. Nos ha dado un poder, digamos, poder, motivación para poder crear clasificaciones estandarizadas. Y que sean enviados al Departamento de Labor de los Estados Unidos. Lo que eso quiere decir, básicamente, cuando un profesional de soporte directo se reconozca como un título oficial por el Departamento Laboral, nosotros entonces podemos empezar a darles al Departamento de Labor y también Estado datos. Datos con respecto a esta fuerza laboral. Pagos, disculpe, ingresos, datos de información, que entiendan el código de éticas, la competencia que se necesita para poder llevar a cabo ese trabajo. Y cuando hacemos eso es cuando aquellos que dan fondos, por ejemplo, organizaciones como CMS y HIS en el Departamento Federal, es cuando ellos empiezan a ver, ah, Dios mío, ese campo de soporte directo es, de hecho, una profesión. Y tenemos que tratarlo como tal, con certificación, educación, desarrollo y fondos. Entonces, tal vez esto sería lo más importante que nosotros estamos haciendo en su rol como organización. Y eso para tratar de abordar esos asuntos entre proveedores y el Departamento Laboral de Estado. Entonces, si necesita más información sobre ello, le daremos nuestro contacto de correo electrónico. Por favor, siéntase a voluntad para comunicarse conmigo. Y esto es algo en lo cual estamos trabajando. Próxima página, por favor. Próxima página, por favor. Algo más. Desde que empezó COVID, muchas organizaciones se han comunicado con nosotros para decir, necesitamos ayuda. Ayuda para reclutamiento y retención. Y parte de este seminario web se trata de eso. ¿Cómo es que podemos retener a esos profesionales de servicio directo? ¿Cómo es que podemos empezarles en este campo de trabajo? Y luego retenerlos. Y una manera de hacerlo es que dentro de su organización, usted esté dando expectativas para ese papel. Y esas expectativas, todas, son parte del proceso de certificación. Y lo que nosotros abogaríamos para el Departamento Laboral de los Estados Unidos es que los profesionales de servicio soporte directo tienen ellos mismos un código de ética y de nivel de competencia que cuando ellos trabajan a ese nivel, ellos pueden tener buenos resultados. Para personas con discapacidades. Va a tener retención del departamento personal. Va a conseguir que la gente participe, especialmente si se llega a saber que su organización de hecho provee información valuable de ese profesional. En vez de solamente, oye, tenemos un lugar excelente para trabajar, tenemos un bonus, un pago extra por empezar a trabajar. Venga y le mostraremos cómo. Bueno, eso tal vez funcione, pero no es sostenible. Y de hecho es así como muchas organizaciones lo hacen. Y no estoy criticando, no estoy criticando a nadie, pero cuando llega a conseguir esos trabajadores, entonces tiene que darles a saber luego, luego qué se espera de ellos. Y lo que se espera es la competencia y el código de éticas. Pero cómo, cómo se puede esperar eso? O cómo se puede llegar a cumplir eso? Es por medio de que su organización entienda el poder de estas dos cosas, de estos dos elementos. Y de hecho, estos dos elementos, cuánto cuestan? Nada. De hecho, puede bajarlos electrónicamente ahorita, después del seminario web y ver si es algo que ya está usando o si puede usarlo para la evaluación de su departamento personal o para capacitación de sus proveedores de soporte directo. Espero que lo hagan. Si no lo hacen o no pueden, nosotros les podemos ayudar, pero puntos críticos. Próxima página, por favor. Nosotros prometemos desde que empezó esta pandemia y de hecho estamos escuchando de parte del gobierno federal que está en nuestras esta administración actual Biden es bien simpática y amigable. No solamente la comunidad discapacidad, pero también los asuntos de fuerza laboral. Creo que hay suficientes personas en esta administración que lo entienden y algo que veremos en breve van a ser fondos aumentados. Cómo? Cómo es que va a pasar? Sea por legislación. A la legislación de todos los fondos. Eso bien complicado. Quién sabe cómo va a funcionar todo eso, verdad? Pero lo que sí sabemos es que hay un esfuerzo ahorita de mejorar esa fuerza laboral relacionados a soporte directo. Y una cosa, una cosa que nuestra organización puede hacer. No para decir que no lo están haciendo ya en su organización, pero tiene que ser algo que esté haciendo o llevando a cabo de una manera sólida. Tiene que estar basada en ese nivel de competencia y código de éticas. Y eso es crear escaleras y carrera, escaleras de carrera y láticas. Y lo que queremos decir con eso, bien simple, asegurándose que profesionales de soporte directo puedan progresar. No voy a decir aumentar, porque eso como que quiere decir que si no aumenta de una posición de profesional de directo, de soporte directo, es como que si estuviese saliendo de un trabajo que se puede considerar humilde, verdad? Pero eso no es el caso, por crear escaleras y láticas de carreras con base a la prof, a la eficiencia, competencia, las habilidades, el deseo de una persona o de lo que sus profesionales quieren hacer para las personas a quienes sirven. O sea, combinarlas a aquellos proveedores profesionales a las personas a quienes sirven. Eso vamos a ver aquí en breve también. Eso es algo importante. Hay tantos elementos envolvidos, involucrados para poder crear y no nos preocupa tanto reclutamiento. Si entendemos, entendemos. Pero queremos enfocarnos más en retención. Cuando nosotros damos asistencia a una organización, asistencia técnica, entrenamiento, nos enfocamos en retención, porque retener esa fuerza laboral es lo que va a ayudar a su reclutamiento. Me encantaría tener más tiempo de hablar del asunto, pero la realidad es que estrategias de reclutamiento son importantes, pero estrategias de retención son vitales. Y algunas de esas estrategias son para crear posiciones dentro de su organización. No quiere conseguir a un profesional de soporte directo que tal vez esté sirviendo en alguien con el aspecto, espectro de autismo que sirva a uno en su misma situación. Pero combinarlos, combinarlo con alguien más que pueda realmente ayudar, tal vez en sus servicios o necesidades cotidianas. Y puede ser un poco contradictorio, pero de hecho tenemos encuestas, tenemos datos que muestran que funciona bastante. Con respecto a fondos, renumeración, por todo esto, lo que acabamos de hablar, eso tiene que ver con política. Y claro, es algo que le incumbre, verdad, pero no es algo que nosotros necesariamente podemos abordar o cuidar. Eso tiene, tiene que ser algo que pase a nivel federal y estatal. Y me encantaría que pudiéramos mejorar pagos para profesionales de servicio directo, pero no se va a hacer hasta que podamos recibir esa certificación de profesional para poder aumentar salarios. Próxima página, por favor. Y mencionamos brevemente, y no voy a gastar tanto tiempo aquí, pero tenemos un programa nacional de certificación. Se llama la Academia eBadge y tiene ahorita ya como tres años. Y esta Academia eBadge se ve ligada a lo que son los estándares de competencia CMNS a nivel estatal. Quiere decir que si uno trabaja con niños, adultos, personas que abusan sustancias, acciones, ancianos que reciben servicios Medicare o MediCal, que ellos tienen un nivel de competencia que se tiene que aplicar al trabajo laboral. Y este programa certificación que tenemos tiene que ver con cómo aquellos proveedores de soporte directo. Cómo es que ellos, cómo es que ellos pueden llegar a tener competencia o lograr competencia? Y luego cómo pueden recibir crédito por ello? Cómo es que sabemos que ellos son hábiles en lo que hacen? No va a ser por medio de exámenes. No va a ser que les llamemos un ángel porque es una persona buena, porque tiene buena personalidad. No, eso no es algo sostenible. Tenemos que tener algún tipo de mecanismo para poder certificar y dar credencial a profesionales de soporte directo. Y desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, no sé, es la única programa de certificación para proveedores de soporte directo que se basa en competencia. Y es algo que queremos, que queremos realmente promover. Nosotros dependemos de proveedores que usen este programa certificación y queremos que el Estado también lo haga, que sea algo sostenible, que les dé a ustedes fondos como proveedores, como proveedores de soporte directo. De nuevo, esa es otra conversación en sí para otro día, pero al hablar de reclutamiento, retención, certificación, tiene que verse involucrado certificación. No digo licenciatura, pero algún tipo de credencial para lo que hace un proveedor de soporte directo. Al igual que enfermeros o ayuda de vida cotidiana o asistencia de enfermería similar a yo. Próxima página, por favor. Por fin, con respecto a algunas de las cosas que ya estamos haciendo para poder promover este, ese trabajo laboral. Nosotros conocemos la demográfica, la demográfica del grupo laboral de discapacidad, sea intelectual o desarrollo en California. La mayoría son mujeres y mujeres de color o negras y no podemos negar el hecho de que hay racismo sistemático que existe en nuestra sociedad. Así es. Y es algo que se infiltra a todo e impacta este, esta fuerza laboral de una manera crítica. De nuevo, me encantaría tener más tiempo de hablar sobre algunas de las estadísticas que tenemos y datos que hemos recopilado. Y eso al paso de tres encuestas que hicimos y eso en relación a un conjunto con la Universidad de Minnesota. Pero le diré ahora las inigualdades y la inequidad contra mujeres de color negras y todos los profesionales de servicio directo de color. Eso es algo enorme. Y no, no puede ser así. Eso es algo que tenemos que abordar. Tenemos, tenemos que luchar contra el racismo en la fuerza laboral. Tenemos que entender, entender que ese potencial de salario para profesionales de suporte directo no se debería basar en tu raza, en su color. Así que esas son algunas de las cosas que, dado a la pandemia COVID-19, hemos presenciado. Y nosotros pensamos, tenemos que, tenemos que apoyar ciertas cosas, algo que nos eleve como profesionales de suporte directo. Y es, cosas como competencia, código de éticas, que sean algo bien, bien arraigados en la organización, asegurándonos que la equidad racial esté tomando lugar en nuestra fuerza laboral. Son cosas las cuales, por las cuales estamos luchando y están justo encima de nuestra lista de prioridades. Y eso son las cosas que nosotros, como proveedores de servicios profesionales, pueden ayudarnos a retener esa fuerza laboral que tanto se necesita. Próxima página, por favor. Algo más que es importantísimo. Con el avance de media social, en los últimos 10 años especialmente. Facebook, Instagram, sea cual sea. Hay tanta, tantísima, tantísima información errada, incorrecta, sobre cualquier asunto. Sea COVID-19, sea por respecto a vacunas, sea, sea servicio de discapacidad o para discapacitados. Imagínense lo que quiera. Por lo general, hay información errada allá afuera para el público y mucho, mucha información errada. Y una de nuestras responsabilidades, y de hecho nos complace tanto, trabajar en asociación con ustedes. Nosotros queremos proveerles a ustedes información que sea precisa, correcta, válida, pero también que se pueda usar. Por favor, use nuestros recursos. Vaya a nuestro sitio web, que es el nasdds.org. Y lo va a recibir al fin de este seminario web. Todo es gratis. Puede bajarlo electrónicamente. Son diarios, periódicos, reportes nacionales, encuestas nacionales. Todo esto con el fin, con el objetivo para ayudarle a usted como una organización de proveedores de soporte directo, como trabajador en ese campo, como miembro de la familia de alguien con esa discapacidad, para mejorar su habilidad de recibir soporte de calidad. Ese es nuestro objetivo y queremos que tenga usted información válida. Por favor, busque sus recursos. Úselos. Próxima página. De hecho, me gusta, me gusta esta página. Es así como puede comunicarse con nosotros, www.nadsp.org. Pero veamos la próxima página, por favor. Es la mejor parte aquí de la presentación. Muy bien, todos. Tenemos un panel excelentísimo y se ve compuesta de profesionales de apoyo directo y tengo yo el honor y el privilegio de introducir a nuestro panel. Vamos a empezar y en cuanto les presente a los participantes, que de hecho vamos a hablar de algunos de los asuntos que ya mencioné, pero vamos a entrar también a escuchar historias personales. Así que vamos a empezar por introducir a Shana Frisby y Esteban, Esteban Camacho, por favor, si pudieran acompañarnos, por favor. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Ahí están. Por favor, saluden a todos. Y pueden prender su micrófono. Está bien. Y ustedes son de Community Canvas. ¿Es la organización? Sí, esa es. Bien. Bienvenidos. A gusto que estén aquí. A seguir me gustaría introducir a Rosa Vizcaíno, Don Perico y Jesús Andrade. Muy bien. ¿Dónde está mi diapositiva? La necesito. Hola, Don. Hola, Rosa. Muy bien. Gracias. Y finalmente me gustaría introducir y están en dos salas diferentes, pero no se confundan con eso. Kate Wingert y Rebeca Henderson. Muy bien. Y ahí se encuentran. Muy bien. Excelente. Hola, Rebeca. Hola, Kate. Y Rebeca, si pudieras prender tu micrófono, por favor. Muy bien. Hola a todos. Entonces, Esteban, Rosa y Rebeca son profesiones de soporte directo. Y tengo dentro de unos cinco o seis preguntas. Vamos a tener aquí una bonita conversación. Vamos a conversar. Y quiero que sepan que esta conversación, quiero que piensen en dos cosas. Primero, la definición de esa palabra calidad. ¿Cómo es que la calidad se logra? Y cómo es que se logra al punto de interacción? ¿Cómo es que los profesionales de soporte directo interactúan con las personas a quienes sirven? Y es por ello que este panel va a ser excelentísimo. Porque van a escuchar varias historias de cómo eso toma lugar. Y lo segundo, quiero que escuchen el por qué. ¿Por qué continuamos haciendo lo que hacemos? Porque todos sabemos que ese trabajo no paga mucho. No nos estamos llegando a ser famosos por ser profesionales de soporte directo. De hecho, muchos saben que tener una discapacidad es difícil en ese mundo. Pero vean lo que estamos haciendo con esa pregunta y con ese grupo de personas. Y vamos a entrar en esa conversación. Y de hecho, voy a hacer preguntas bien específicas porque hay varias aquí. Voy a hacerles preguntas directamente a cada uno, si está bien. Así que voy a empezar con Esteban y Shauna. Esteban y Shauna, hola, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y cuéntenos un poquito, por favor, de su historial juntos. Y de nuevo, que sea breve, simple. Pero cuánto tiempo se han conocido y cualquier otra cosa que quieran compartir. Bueno, nos conocemos ya hace dos años. Y Shauna ha sido parte de nuestra compañía por dos años. Y yo he estado aquí ese tiempo todo también. Yo he trabajado por esta compañía, por esta empresa, por más de ocho años. Así que he estado aquí todo el tiempo que he estado. Excelente. Y Shauna, ¿te llevas bien con Esteban? Sí. ¿Y te pagó diez dólares por decir eso? No, no me pagó. Sé que no lo hizo, sé que no lo hizo. Gracias Shauna y Esteban. Dos años. Excelente. Y a seguir hablemos con Jesús, Don y Rosa. Cuéntanos un poquito de ustedes. Ahí están tres presentes juntos y cuéntanos un poquito de ustedes. Bueno, yo soy Rosa. Soy profesional de soporte directo para servicios de vivienda independiente. Y yo estoy asistiendo a Don y a Jesús Andrade. Yo he estado con la compañía por unos dieciocho años. Y he trabajado con Jesús por tal vez trece, catorce años. Y Don como por diez años. Wow, excelentísimo. Así que Jesús y Don, ¿qué piensan de Rosa? O sea, diez y trece años. Es mucho tiempo conocer a una persona. Cuéntanos un poquito sobre ella. Bueno, he aprendido mucho. He aprendido a hacer matemática, división, cálculo. ¿Qué más? Lo que es división también. Multiplicación, ortografía. Matemática, división también. Hacemos mucha matemática. He aprendido mucho. Excelente, Don. Excelente. ¿Y qué tal tú, Jesús? He estado trabajando con Rosa por trece años. Tiempo que ella me ha ayudado. Y me ha ayudado con mucho. Lo cual se me ha dificultado al paso de los años. Y ella hace un trabajo genial, excelente. Me encanta como ella me ha ayudado. Excelente. Gracias, Jesús, Don y Rosa. Gracias. Gracias. ¿Qué tú dices, Don? Gracias. Ah, muy bien. Y no te preocupes. Vamos a hablar un poquito más todavía. Todavía no han acabado. Y por fin. Tenemos a Rebeca y Kay. Y tenemos dos pantallas diferentes para ver a esas dos lindas personas. Pero Rebeca y Kay, por favor, cuéntanos un poquito cuánto tiempo hemos estado trabajando juntas. Bueno, Kay, ¿quieres hablar tú? Sí, hemos estado trabajando juntas por tres años. Tres años. Tres años. Muy bien. Y aquí en el Adaptive Learning Center o el Centro de Aprendizaje Adaptivo, Kay ha estado con el programa por más de 20 años. Y ella y yo, yo he estado aquí por tres años y medio. Y ella es una de las primeras personas con la que empecé a trabajar o a apoyar. Excelente. Wow. Y Kay, ¿te acuerdas de ese día? Ese primer día que apareció Rebeca? Sí, estaba yo un poquito nerviosa, pero nos llevamos bien. Ahí está. Tú dijiste que dice la palabra que se llevan bien. Y esto es importante. De eso se trata, ¿verdad? De esa relación de llevarse bien. Excelentísimo. Vamos a hablar de eso un poquito más. Y obviamente entonces cada de este grupo de personas aquí se llevan bien. Porque uno no puede llevar a cabo ese trabajo de soporte directo. No puede hacer el trabajo ni recibir esos servicios si uno no se lleva bien con esa persona. Entonces me encanta esa palabra, esa palabra click, de llevarse bien. Muy bien. Entonces. Vamos a hablar un poquito más detalle. Vamos a regresar y hablar con Shauna. Y Shauna. Y para todos ustedes que reciben servicios, sea de Rosa o de Rebeca. Pero para ti, Shauna. Esteban. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta de Esteban? Lo favorito. Y si tienes algo negativo a decir, dilo también. ¿Tienes algo a decir? Bueno. Me gusta como. Me gusta como hacemos artesanía. Y la interacción. Como interactuamos. Me gusta también. Nos íbamos bien. Cosas así por el estilo. La cosa de terapia, claro. O terapia. Muy bien. Y a veces eso puede tomar lugar sin uno tener que. Sin tener que ir a un psicólogo. ¿Verdad? A veces da. Es más. De más terapia. ¿Verdad? Sentarse con alguien con quien te llevas bien. Alguien de confianza. ¿Verdad? Y artesanía. ¿Qué te gusta hacer? Bueno. A mí me gusta pintar. Eso es lo mío. Pintar. A Shauna le encanta la artesanía. Artesanía. Uno le puede darle una bolsa con cositas. Y ella lo saca en su mente. Empieza a imaginarse qué es lo que quiere hacer con esas piezas. Y me sorprende siempre que la veo. Bien, bien hábil con la artesanía. Excelente. Y Esteban tal vez puedes aprender algo de ella. Me gustaría, me encantaría pintar y dibujar así como ella. No es tarde de más. Yo puedo así hacer dibujitos de palitos. Es lo que yo puedo hacer. Muy bien. Gracias, Shauna. Gracias, Esteban. De nada. Ahora vamos a regresar y hablar con Jesús y Don. Don, primero tú y luego Jesús. ¿Cuáles son algunas de las cosas específicas de Rosa? Que tal vez causen a que te lleves bien con ella por esos 10, 13 años. He aprendido mucho. Bueno, ella es maestra, ¿verdad? Es tu maestra. Excelente. Maestra, sí. Me enseña mucho. Sí. Y con respecto a eso, específicamente empezamos a trabajar con él en la matemática. Es algo que le gusta y está haciendo un buen trabajo. Excelente trabajo. Poco a poco va mejorando. Y lo que le gusta mejor o lo que le gusta hacer principalmente, ¿verdad? Resolver problemas de matemática, contar dinero y gerencia de cuenta bancaria. Mira, y qué difícil. Eso no es algo fácil hacer. Gerenciar una cuenta bancaria. ¿Por qué? Se trata de dinero, ¿verdad? Hasta da miedo a veces. Pero no. Excelente. Excelente. Rosa y Don. Muy bien. Y ahora Jesús. ¿Qué tal tú? Tú llevas 13 años con la señora Rosa. Guau. Excelente. ¿Qué es lo que aprecias de ella? Bueno, yo aprecio mucho que Rosa me ayude en varios aspectos. Varias cosas que tal vez yo no sepa, que no conozca. Y cuando tengo yo, tal vez surge algo que yo no entienda. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya luego ella aparece y me ayuda. Ella entiende bien. Y me encanta mucho la manera como ella trabaja. Sí. Estoy pensando yo. Trece años. Diez años. Y con ese tiempo uno siente confianza. ¿Verdad? ¿Sientes confianza? Rosa. Yo confío en Rosa bastante. Excelente. Lindísimo. Lindísimo. Gracias. Gracias Jesús y Don. Y vamos a preguntarles otra vez algo más. Pero Kate. Ahora vayamos con Kate. Llevarse bien. Tú dijiste que te llevas bien con Rebeca. ¿Será que hay algo en específico? Alguna área. Algo que hace Rebeca. O la manera de que se lleve su personalidad. ¿Qué de ella es lo que te hace que lleves bien? Bueno, ella me entiende. Ella entiende mis necesidades y mis deseos. Wow. Excelente. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ella hace eso? ¿Cómo es que ella muestra que sabe lo que necesita si quieres? Por ejemplo, lo que quiero o lo que busco en un empleo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué tal? Bueno, como dijo. Como mencionaba aquí Rosa. La ayuda a ellos con despesas o compras a cuenta bancaria. ¿Trabajas tú con Rebeca en algo así? Sí. De hecho, me ayuda ella a hacer mis compras. Algo más que viene a mente con Kate. Nos llevamos muy, muy bien por causa de la música. Entonces, siento que tenemos como una conexión. Porque nos encanta escuchar la cantora Beyonce. Siempre, siempre me dice, adivina qué canción acabo de escuchar. Entonces, es algo que nos ha conectado muy bien. Excelentísimo. La música es algo crítico. Es un, es un arte. ¿Verdad? Así como mencionaron Sean y Esteban. Arte también. Y de hecho, es algo que los DCT pueden hacer con frecuencia. Fácil. Pueden hacerlo. Sea en el carro. ¿Verdad? En el carro. Escuchando música. Escuchando a Beyonce. ¿Verdad? Put a ring on it. O ponle, ponle un anillo. No sé. ¿Es la canción de ella? Algo así. No estoy seguro. Pero aquí está el detalle. Kate. Regreso a esa palabra que tú usaste. Click. O llevarte bien con ella. O encajarte bien con ella. Y has estado tú en esta, en esta, en esta organización por mucho tiempo. Entonces, ¿será que alguna vez hubo personas o profesionales con las cuales no encajaste bien? O te llevaste bien? Sí. De hecho, hubieron varios. De vez en cuando había alguien con la cual realmente no sentí que eran lo que yo necesitaba. Y luego tal vez cambios en el departamento personal. Sí. También. ¿Y qué tal tú, Shana? ¿Alguna vez has tenido a alguien en el departamento personal con la cual no te llevaste bien? Sí. Sí. Y esas personas, ¿qué tipo de cosas hacían que realmente no te caían bien? Bueno. No me llevaba con ellos muy bien. Como que no teníamos, como que no veíamos las cosas del mismo punto de vista. No teníamos esa buena relación, ¿verdad? Sí. Sí. Te entiendo. Te entiendo. ¿Y qué tal tú, Jesús Iván? ¿Alguna vez han tenido a alguien con quien trabajar con la cual no se llevaron bien? Ah, no. Ah, muy bien. Bueno saber. ¿Y qué tal tú, Jesús? ¿Puedes repetir la pregunta, Jesús? Sí, discúlpame. ¿Alguna vez has tenido, en tu experiencia, verdad, a recibir servicios o apoyar? ¿Alguna vez has recibido el servicio de alguien con la cual no te llevaste bien? ¿No? Bueno, excelente. Me encanta escuchar eso de vuestra parte de ambos. Gracias. Discúlpame aquí, tengo aquí algo en el chat que quiero leer. Muy bien. Bien. Entonces, esta es una pregunta que viene de parte de Will. Y la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 18 meses para ustedes con todo lo que está pasado? Obviamente están aquí en Máscaras, ¿verdad? Están en salas diferentes. ¿Qué ha cambiado? ¿Pueden describir algunos de los cambios en los últimos 18 meses? Y le daremos la oportunidad de quien quiera comentar. Bueno, yo diría, con certeza, simplemente vivir durante una pandemia. ¿Para qué? Y para mí era algo enorme, un desafío enorme. Nuestro horario, cómo es que nos íbamos a juntar, aprender a mantener seis pies de distancia. Eso fue algo bastante diferente. Algo más que viene a mente es que nuestra organización tenía un programa diurno, la cual Kate participaba todos los días y por causa de COVID se tuvo que cerrar ese programa. Entonces, Kate y yo aún nos veíamos uno a uno, pero yo llegué a ser ese constante en la vida de Kate. Entonces, la interacción normal con sus amigas, con el departamento personal, eso tuvo que parar, ¿verdad? Porque por lo que estaba pasando. Así que eso fue un desafío enorme, ¿verdad? Para nosotros desarrollar nuestra relación y simplemente poder vivir durante esa pandemia, ajustarnos a una pandemia. Sí, excelente comentario. Gracias. ¿Alguien más? Esteban. Bueno, para muchos de nuestros clientes, nosotros llegamos a hacer su programa de soporte o sistema de soporte, ¿verdad? Porque esos programas diurnos se tuvieron que cerrar. Algunos de ellos, los cuales perdieron su empleo. Sus salidas por la casa tuvimos que parar hasta eso. Las reuniones, fiestas sociales. Eso hacíamos para ello bastante y eso tuvo que parar. Teníamos también comités de consumidor y eso tuvo que parar. Y eso es algo que ellos disfrutaban mucho. Con el tiempo, Zoom llegó a ser enorme. Algo esencial para nosotros. Así que tratamos de continuar o renaudar esos eventos por Zoom, pero no es siempre lo mismo, ¿verdad? Creo, ahorita ya es lo normal, ¿verdad? Para hacer todo por videoconferencia, por Zoom. Pero por bastante tiempo fue un ajuste enorme que tuvimos que hacer. Y yo diría, para mí simplemente tener que usar esta máscara. Porque a mí no me gusta tener nada en mi cara. Y de hecho también tengo asma, padezco de asma. Entonces diría yo que la máscara fue lo que yo llegué a odiar de la pandemia. Sí, de seguro, de seguro que sí. Porque también uno como que cuando uno puede ver, ¿verdad? Ver la cara de otra persona. Eso es una parte enorme de la comunicación, ¿verdad? Ver las expresiones faciales de otra persona. Y eso es parte enorme de cómo nos comunicamos, ¿verdad? Y la máscara a veces impide eso. Sí, si uno piensa todos los gérmenes que tal vez estén en su máscara, ¿verdad? Esos gérmenes microbios que están en su máscara. Técnicamente uno no se está deshaciendo de ellos porque están en su máscara. Y de hecho, si estás justo al lado de una persona, estás recibiendo gérmenes de ellos también. No hay problemas, ¿verdad? Eso sí, te entiendo. ¿Y qué tal tú, Rosa? Dieciocho meses ya. Sí, lo mismo. Lo mismo que mencionó Shana, ¿verdad? El uso de máscaras. Unos desafíos principales, claro. Usar una máscara o no usar una. Claro, la vacuna también. Recibirla o no recibirla. Y parte de nuestro trabajo aquí es educar a nuestros clientes. Y explicarles bien, sea los beneficios de la máscara y la vacuna. Eso, eso. Claro, claro. Entonces. Y gracias por esa pregunta, Will. Excelentísima pregunta. Si hubo algo que sí me gustó. Para algunos de nuestros clientes algo bueno diría yo que resultó de la pandemia. Que tal vez está cambiando aquí. Porque tenemos clientes que es difícil llevarlos al doctor, ¿verdad? No les gusta. A nuestros clientes de salud de comportamiento. Así que hay muchos doctores que están haciendo visitas virtuales o por teléfono. Así que eso facilitó bastante esas visitas. Pero ahora como que quieren verlos en persona otra vez. Ya veremos qué es lo que pasa. Parece que los casos van en aumento otra vez. Así que vamos a ver. Exacto. Y de hecho Esteban. Siento yo. Y esa es mi predicción. Que vamos a ver mucha, mucho, mucho más. Este tele salud. Y creo que va a ser de bastante ayuda. Y eso. Conversación para otro día. Así que tengo un par de preguntas más. Solamente tenemos como otros diez minutos. Pero quiero abordar esta pregunta. Yo quiero saber. El tiempo que necesitaban. Y creo esto sería para Shana, Kate, Jesús y Dan. Un tiempo en la cual tal vez ustedes tenían que tomar una decisión. Y tal vez era una decisión importante para usted. Si piensan, recuerdan un tiempo así que tenían que tomar la decisión. ¿Cómo fue que su ayuda les ayudó? Sea Esteban o Rebeca o Rosa. ¿Cómo es que ellos la ayudaron a ustedes? Shana, ¿quieres comentar? Bueno, hubo un tiempo en la cual yo estaba buscando una computadora portátil y también un reloj inteligente. Y fuimos buscando uno que sea de buena calidad. Que no fuese demasiado caro. ¿Verdad? Buen precio. Y entonces tuve ayuda durante ese tiempo. Por medio de mi departamento personal aquí. O el personal aquí. Y por ello tomé una buena decisión. Que yo sentí que fue una decisión grande. Porque esos pueden ser caros. Y nosotros llegamos a ver diferentes tipos. La calidad. Tamaño de espacio. En gigabitas que tenían. Almacenaje. Cosas así por el estilo. Así que esa fue una decisión grande para mí. En la cual recibí ayuda. Muy bien. Excelente. ¿Y fue Esteban que te ayudó? No. No, de hecho no fue. Fue otro miembro del departamento personal. Pero él me ha ayudado también con otras cosas. ¿Verdad? En otras áreas en las cuales he necesitado ayuda. Y Esteban. Y Esteban también es bueno. Otros 10 dólares te va a costar ese comentario Esteban. Bueno. Y Kate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal usted? ¿Será que Rebeca alguna vez ha ido con una decisión? Y no. No tiene que ser una decisión enorme. ¿Verdad? Como comprar una computadora. Pero cualquier cosa. Pero fue una vez. Bueno. Fue una vez. La cual tuvimos. Una merienda. Que se programó para ese año. Y tuvimos que cancelarlo. Porque era. Iba a ser un. Una reunión grande. ¿Verdad? Y no iba a ser algo seguro para hacer. Sí. Muy bien. ¿Y ella te ayudó con eso? Sí. Y de hecho fue como. Decepción. ¿Verdad? Decepcionante. Porque uno quería. Participar. Quería disfrutarlo. Y no se pudo. Pero ella me ayudó con eso. Sí. Así es. ¿Verdad? A veces. Uno pasa algo. Decepcionante así. Y uno puede. Ah. Armar un lío. ¿Verdad? Pegar. Golpear. Tirar de una silla. Pero a veces. Ayuda más. Sentarse a hablar con alguien de confianza. ¿Verdad? Bueno. Pues. Qué pena que eso pasó. ¿Qué tal? Jesús y Don. ¿Será que Rosa. Alguna vez. Les ha ayudado a ustedes. Con alguna decisión. Sí. En las compras. ¿Las compras? Sí. Muy bien. ¿Compras como qué? ¿Compras con la comida? ¿Qué tipo? Sí. Comida. Bebidas. Cereal. Muy bien. Y una pregunta para ti, Don. Porque a veces. Proveedores de soporte directo. Tienen que ayudarle a las personas. Con sus dietas. Ayudarles a saber. A comer. A saludable. Y tú pareces. Estar en buena salud. Pero. ¿Será que alguna vez. Ella te ha ayudado. O tal vez. Te animo. A. Tomar algo más. Solable. Que no sea. Soda. Sí. Sí. Siempre. Me dice que tome agua. A mí casi no me gusta. Pero. Ella me dice. Muy bien. Muy bien. Eso es importante. Muy bien. ¿Qué tal tú Jesús? Una decisión con la cual. Necesitaba ayuda. Rosa me ayudó. Mi cuenta bancaria. Mi doctor. Sea lo que ella necesite. Cuando consigue una cita. O para programarla. Una cita. Ella me ayuda. Me ayuda bastante. Muy bien. Excelente. Y vamos a ver. ¿Alguien más? Ah sí. Rosa. Diga. Y para Dan. Especialmente. Por ejemplo. Como mencionó. Cuando a veces. Vamos de compras. ¿Verdad? Para las defensas. A veces le explicamos. Le explicamos. Que tome buenas decisiones. Con respecto a su. A su nutrición. Por ejemplo. A veces. En vez de comprar. Comida chatarra. Es comprar. Más proteína. Vegetable. Vegetales. Ah. Y también. Claro. Le ayudamos a comprar. El precio. ¿Verdad? Para mantenerse. Dentro. De su presupuesto. Y para Jesús. Le explicamos. Por qué es difícil. Para él. A veces. Entender. Ah. Términos. Términos médicos. Términos médicos. Y él estaba pasando. Varias necesidades médicas. A la misma vez. Y parte de nuestro trabajo. Es explicarle a Jesús. Qué tipo de tratamiento. Va a recibir. O puede recibir. Y que tome una decisión. Por ejemplo. Si necesita. Alguna cirugía. Que un doctor. Se lo explique. Para que él. Tome su decisión. Pero a veces. Nosotros. Tenemos que ayudar. A explicárselo. Para que lo entienda yo. Y mira. Que eso es crítico. Crítico. Porque eso puede ser algo. Que da miedo. ¿Verdad? Tomar una decisión. Ah. Por causa de un asunto médico. Muy bien. Buen punto. Gracias. Así que tenemos tiempo. Para tal vez. Unas dos preguntas más. Y luego tenemos que. Parar esta conversación. Me disculparán. Me encantaría continuar. Pero. Pero hagamos esto. Hagamos la pregunta. ¿Cuál es el. Y creo que esto sería. Una pregunta. Dirigida a los profesionales. De soporte directo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que este papel. De profesional. De soporte directo. ¿Cómo es que va a cambiar. En el próximo par de años. Tal vez. Próximos cinco años. ¿Creen ustedes. Que sus deberes. Vayan a cambiar. Al desempeñar su papel. Si es que va a cambiar. ¿Cómo? Y. Quien quiera. Comentar. Por favor. Bueno. Una cosa. Espero que. De hecho. Espero que cambie. Porque. Queremos siempre crecer. ¿Verdad? Uno quiere progresar. Algo que escuché. De tu parte. Durante la presentación. Es. Llegar a ayudar. Al individuo. ¿Verdad? Espero que. En el próximo par de años. Se nos pueda reconocer. A nosotros. Como una profesión. Para poder recibir. Las credenciales. Que necesitamos. Eso sería. Importantísimo. Para ese trabajo. Que nosotros. Desempeñamos. Sí. Eso. De hecho. De. Tu boca. A los oídos. Los que. Que crean. Esa política. ¿Qué trató Esteban? Si tuvieses tú. Una bola de cristal. ¿Qué piensas tú. Que sería diferente. O será diferente. En el futuro. Bueno. De hecho. Es algo. Con la cual. De la cual. Yo he. Hablado. Con mis supervisores. Es certificación. ¿Verdad? Para nuestro campo. Para nuestro. Tipo de empleo. Así que. Yo pienso. Que es algo. Que. Tomará lugar. Y. Y. Vamos a ver. Qué es lo que resulta. Verdad. Usted menciona. También. Aumentar. Fondos. Para. Este campo. De trabajo. Así que. Vamos a ver. Si. De hecho. Algo. Que si sabemos. Profesionales. De soporte directo. Personas. Que tienen. Credenciales. Se quedan. En su labor. Por más tiempo. O sea. No. Dejan. El trabajo. Son. Mejores. En desempeñar. A. 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 A lograr. Rosa. Será. Que su papel. Va a cambiar. En los próximos. Cinco años. Bueno. Es difícil decir. Porque siempre. Para progresar. Siempre. Hay un nuevo desafío. Verdad. Pero lo que pienso yo. Mi visión. Es nunca parar. De hacer. Lo que estamos haciendo. Continuar a progresar. Seguir abogando. Por nuestros clientes. Porque nosotros. Básicamente. Somos. Su voz de ellos. Nosotros. Abogamos por ellos. En cada área. De su vida. Entonces. Tratar. De. Hacer lo mejor. Que se puede hacer. Buscar. Más recursos. Para ellos. Siento yo. Que es muy importante. Excelente. Eso mismo. Sí. Y miren. Dios mío. Tengo. Que. Concluir. Este panel. Pero. Primero. Quiero darle. Gracias. A todos ustedes. Muchísimas gracias. Me hace sentir. Tan. Tan bien. Que hay. Tantos proveedores. De soporte directo. En California. Que son gente. Lindísima. Que están. Que están. Haciendo. Un trabajo. Excelentísimo. Y. Me encanta. El hecho. Que. De hecho. Como dijiste tú. Todo tiene que ver con. Encajarse bien. Con otra persona. Y lo que escuché yo. Lo que estoy escuchando yo. Es que. Estos proveedores de soporte directo. Son. Maestros. Son. Gerentes. Gerentes de cuentas. Son consejeros. Son. Terapistas. La lista. Continúa. Y continúa. Creo yo. Que todos los que. Están presentes. En este. Seminar. Seminario web. Y han escuchado. Este panel. Entienden. Que el papel. De los proveedores. Es por directo. Dios mío. Es algo complejo. Es sofisticado. Y es esencial. Y si alguien. Quiere pelear conmigo. Por decir eso. Vamos. Vamos. Porque no. Se puede discutir. Con ellos. Después de escuchar. Esta conversación. Aquí. Que. Su trabajo. No solamente esencial. Pero son. Profesionales. Y son. Profesionales. Lindísimos. Y yo. Quería. Compartir. Esta información. Con vosotros. Así que. Quiero darle. Gracias. A todos. Ustedes. Gracias. A los intérpretes. El lenguaje. De señas. En español. También. Espero que no. Hablamos. Demasiado. Rápido. Para ustedes. Pero. Me gustaría. Ahora. Darle atención. A mi colega. Y amigo. Así que. Le damos. Nuestra atención. Muchísimas gracias. John. Gracias. A los panelistas. Excelente trabajo. Día de hoy. Gracias. Por compartir. Sus experiencias. Es de enorme impacto. Escuchar vuestras historias. No puedo. Cantar los elogios. De los DCP. Así como John. Pero John. Muchísimas gracias. Por ayudarnos. A facilitar. Esta conversación. Espero que todos. Lo hayan disfrutado. Así como yo. De hecho. En cuanto. Le doy gracias. A nuestros presentadores. Panelistas. Y al terminar. Me gustaría. Informarles a todos. Nuestro próximo seminario web. Que será el día. 8 de septiembre. Y tiene como tema. Gestores. De informados. A empoderados. Y vamos a. Hacer el cambio. A este horario. Por el resto de este año. Quiero que puedan marcar. Esto va a ser. El próximo. Día. 8 de septiembre. Miércoles. De 3 a 4.15. Y pueden. Inscribirse a. Webinar. Punto. Disability. Thrive Initiative. Punto. Org. Y tendremos. Todavía. Oportunidad. De continuar. Con esta conversación. De ese papel. Que va cambiando. Para los DCPs. Y cuán importante es. Y si. Le interesa. Continuar. Esta conversación. Por favor. Acompáñenos. El día viernes. 13 de agosto. Que son solamente. De aquí. A dos días. Es de mediodía. A una de la tarde. Es una sesión. Interactiva. Durante el almuerzo. Y uno puede. Interactuar. Puede. Comentar. Preguntar. Es lindísimo. Por favor. Puede. Inscribirse. Al correo electrónico. Que aparece. En vuestra pantalla. Y también. Tendremos. Todos. Todos. Los recursos. De la presentación. El día de hoy. Una grabación. Del seminario web. Y también. Las diapositivas. Están disponibles. Para ustedes. En un par de días. En el sitio web. También pueden inscribirse. Para recibir. Actualizaciones. De presentaciones futuras. Materiales. A pedir. A pedir. Asistencia técnica. Sea. Para la consulta. En privado. O. En grupo. Para poder recibir. Esos servicios. Alternativos. Para el resto del año. Con ello. Me gustaría. Darle gracias. A todos. Por asistir. El día de hoy. Solamente. Un recordatorio. En cuanto cierren la sesión. El día de hoy. Se les va a enviar una. Un enlace. Para una encuesta. Por favor. Tome el tiempo. Para darnos comentarios. Para que sepamos. Como hicimos. Y como podemos mejorar. Para servir. Nuestra comunidad. Gracias también. A Betty. Y Mark. Por su interpretación. Se lo agradecemos muchísimo. Y nos vemos. La próxima vez.